Señores, por otra parte voy a hacer esta denuncia y yo quiero que nuestro señor director, en lo que yo voy desarrollando mis enunciamientos, quiero que vaya poniendo imágenes. Hemos visto como las escuelas de nuestro país han sido tema de inseguridad, de un problema que hay a nivel educativo de manejo, donde recientemente le cortaron una de sus extremidades a un jovencito, donde a otra le cortaron el pelo, donde se hacen denuncias de jóvenes que van a amedrentar a los estudiantes que pertenecen a bandas y otros temas. La escuela Georgie Morel, en la ciudad de Santiago, ubicada en el ensanche Espaillat, no es la excepción. Y qué pena, que pese a que en esta escuela se han dado múltiples, múltiples conflictos, el director de dicha escuela, conocido como Cecilio, póngame, señor director, la foto de este indolente y responsable director de esta escuela, si me le puede dar un amplio a la cara de él para que me lo conozcan. Esa persona que ustedes ven ahí, cuando se le aborda en torno a ciertos temas que afectan a estudiantes de esta escuela, él, de manera irresponsable, lo que dice es que él no tiene que ver con eso, que resuelvan su problema por ahí, y ciertas respuestas que no es o que no son acorde a un servidor público que tiene la responsabilidad de guiar a nuestra juventud en materia educativa. Recientemente, a una jovencita, a una menor de edad, la cual se le habían quedado unas materias, una materia y que estaba yendo a tomarla, fue víctima de una paliza que la tiene recluida en un centro, dándole las asistencias de lugar producto de los golpes internos que esta niña recibió. Es penoso que las escuelas se han convertido en lugares inseguros producto de la indiferencia de las autoridades, y esto debe llamar la atención y buscarse controles de seguridad para ver qué es lo que está fallando. Miren, esa jovencita que ustedes ven ahí, luego de haber asistido a tomar unos exámenes que le quedaban pendientes, la agarraron ahí en la escuela y le dieron hasta con el cubo de la agua, y yo me pregunto, ¿dónde está la policía escolar? Se supone que el director, ante los diferentes escándalos que se han dado en esa escuela, donde este fue el último, el penúltimo fue a un jovencito, donde estudiantes, los cuales forman parte de una banda agarraron y de igual forma lo agredieron y no hubo consecuencia, no hubo régimen de consecuencia, precisamente por la irresponsabilidad del director de esta escuela, que entendemos que si no tiene capacidad debe ser removido de sus funciones, porque no queremos un director que simplemente esté ahí para cobrar, porque entienda, ah, yo pertenezco al gremio del magisterio y yo estoy en mi gobierno y porque yo estoy en mi gobierno, ¿qué me importa? Que se maten todos, a mí lo que me importa que mi moña me llegue, que mi cuarto me llegue, haciendo una gestión funesta y responsable, yo entiendo que el ministro de educación como las autoridades correspondientes deben, deben estar atento ante situaciones que se están dando a lo interno de escuelas públicas, en especial aquí en la ciudad de Santiago, la Georgie Morel, ubicado en el Sánchez Payá, la cual, tarde o temprano van a terminar matando un estudiante.